¡Mierda! ¿Qué diablos pasó aquí? Tommy hizo esto. ¿Esto? Imposible. Sin duda fue él. Es uno de los que mataron a Joel. Mierda. Hay otro más por aquí. No lo reconozco. Los puso uno contra el otro. ¿Cómo? Joel me habló de esto. Le preguntas a algún tipo, pero sin que te lo diga, haces que lo escriba. Luego le preguntas al otro si los hechos coinciden, dicen la verdad. Si no, acabas con ellos. Sí. Este uno. ¿Otro código? Eso parece. Esto es reciente, Ellie. Tiene que estar cerca. Sí. Sí.